Walter Silva, viene a hacer plato la rola al cuadro, vamos a ver, ataca Arauz, el tiro a primera, quieto Junior Lake Jugada de desarrollo lento, muy difícil para Arauz, le puso piernas también Junior Lake La situación tan complicada para Arauz, no, porque es de esos batazos desesperantes Que sientes que no llega nunca Arauz, pues ante un bateador de poder como Lake, estaba al fondo del abanico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video